El Museo Arqueológico Regional crea su laboratorio de restauración especializado en paleontología y arqueología y las tareas que realizamos es la intervención de piezas realizadas en hueso, en piedra, cerámica, vidrio o metales pertenecientes a toda la Comunidad de Madrid. Nos encargamos de las excavaciones permanentes que tiene como línea de investigación el museo y de las exposiciones temporales de piezas que van fuera o que vienen al museo a ser expuestas. Principalmente pasan por primera documentación, en la que es muy importante la labor del fotógrafo especializado que también tenemos en el museo, y luego tareas de limpieza y consolidación de muchos objetos. Gracias por ver el video.